Se registró la movilización de elementos de seguridad del municipio de Apisaco, Tlaxcala, al reportarse la agresión a un empleado de una tienda de conveniencia, ubicada en Lomas, Santa Anita. El trabajador de dicho comercio alertó a los policías, ya que refirió que una persona que iba aparentemente bajo los influjos del alcohol lo había agredido. Luego de que la víctima le negara la venta de alcohol, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal Estatal, así como una ambulancia de protección civil. Los elementos de emergencia atendieron de forma prehospitalaria al afectado, quien no tuvo que ser trasladado a un hospital. Cabe destacar que el presunto agresor se dio a la fuga, por lo que las autoridades se quedaron resguardando el sitio. Elementos del grupo de operaciones tácticas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Vialidad y Protección Civil de Xautenpan, Tlaxcala, detuvieron a dos masculinos por daños a un vehículo particular, al darle un cristalazo. Esto luego de que los uniformados fueran alertados por vecinos de la zona, quienes refirieron que dos hombres le habían dado un golpe al cristal de un vehículo que se encontraba estacionado, por lo que los policías se movilizaron y localizaron a los dos sujetos, mismos que fueron identificados como Aarón, de 19 años de edad, e Iván, de 26 años, quienes quedaron a cargo de las autoridades ministeriales quienes determinarán su situación legal. Elementos de la Guardia Nacional atendieron el reporte de daños causados por la lluvia en viviendas de Huamán, Tlaxcala. Fue en la zona poniente del estado que el agua se metió a las casas y en otros puntos el nivel de lodos, pero los 30 centímetros. Además, brindaron el apoyo en otras zonas, como en el fraccionamiento La Cañada, Calle Juan Pablo, entre otras, por el colapso del drenaje. Así como a vehículos que se quedaron varados, no se reportaron personas lesionadas. Derivados de las fuertes lluvias en el municipio de Huamán, Tlaxcala, no solo se vieron afectadas las viviendas, sino también automóviles, hecho que generó varios percances. En esta ocasión fueron dos vehículos particulares que resultaron afectados, luego de que la corriente de agua los calara hacia el desboque, generando daños materiales en ambas unidades. Ante este incidente no se registraron personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales. Al punto arribaron elementos de la policía municipal quienes realizaron las maniobras necesarias para que los autos pudieran ser recuperados.